¡Suscríbete! Me lastimo la neta yo si te lo digo No se como te explico que por dentro estoy maldito Porque te lo digo a diario cuando tu te partiste de aquí Cada que solamente sonaba el beat Solamente escribo las canciones pa' recordarte Ya no tengo nada en la cabeza Solo me humillaste, me humillaste Frente a la gente decías que me amabas No era cierto, puras mentiras La neta me dañabas Como te digo que a mi me dejaste muerto En este mundo de mierda solamente sufriendo La neta no se lo que digo Solamente me maldigo por estar siempre contigo A veces quisiera regresar el tiempo al pasado Decirte varias cosas que la neta no te amo pero no El cora no quiere dejarme Porque tu fuiste la personita que logro enamorarme No vuelvo a confiar en tu amor Porque solo me jodió No vuelvo a confiar En tu amor Porque solo me jodió Mujeres como tú ya no valen nada A la mierda tus palabras Comprendo que la culpa yo la tengo Por confiar en personas que no debo Ahora solo con esta tristeza me entretengo A la mierda las palabras que me decías Que en buenas y malas Conmigo estarías con olvidar Cuando me dijiste que siempre me amarías Solo fue una de tus putas mentiras A la mierda tú y el amor y tus putas tonterías Ya no seré yo el que le dé alegrías A tus días me despido Ya no molestes más te lo pido Sé que me olvidaré de ti Perdóname pero yo confié en ti Pero solo me mentí Sabes me despido Es como que nunca te conocí No vuelvo a confiar En tu amor Porque solo me jodió No vuelvo a confiar En tu amor Porque solo me jodió Oye Esto es todo Yo creo que Es mejor Estar solo Oye Doble A-N-C Penflow R-R-15 PM Estudios De las aves T-A-R-15 ¿Qué pasa? R-R-8 ¿Qué pasa?